Novena, la concepción inmaculada de María, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, conservad puro mi corazón. Día tercero. Eléctame a Cándida, Sikunik, sin Líbano. Mi escogida es cándida y pura como la nieve que brilla sobre las cimas del Líbano. Palabras dulcísimas que inundan el alma de suavidad y de alegría, y la hacen palpitar de gloria hermosísima. Porque es también grandeza de los hijos la grandeza de la madre, y por consiguiente mi corazón te ama y te ama tanto. Goza del recuerdo de tu virtud más resplandeciente, oh María. Madre Inmaculada, entre las joyas que brillan en la corona que ciñe tu frente, la más hermosa, la que tú más estimas y con más anhelos deseas ver copiada en tus hijos es la pureza. Oh, yo te saludo angelicalmente pura, y te ensalzo inmaculada en tu concepción, en la que ni la más ligera sombra puede oscurecer el candor de tu alma, que puede aquel primer instante triunfaba de toda mancha de pecado. Oh María, Madre mía purísima, desde tu excelso trono de gloria, donde los ángeles te alaban con júbilo, acuérdate de nosotros, tus pobres hijos, que en medio de los asaltos de las tentaciones y las luchas de la carne, te invocamos para que nos defiendas, darnos fuerza, darnos valor, alcánzanos la victoria, para que triunfando de las seducciones y asechanzas del enemigo, conservando puro y pura nuestra mente y puro nuestro corazón, podamos un día volar a tu lado en el cielo para cantar en el éxtasis de un amor sin fin, María es mi escogida y es cándida y pura como la nieve del Líbano. A María Santísima Inmaculada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la santísima e inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Concepción Inmaculada de María Toda pulcra es María, et macula originalis, non es in te. Tu gloria Jerusalén, tu Leticia Israel, tu honorificencia populi nostri, tu advocata pecatorum, oh María, oh María, Virgo prudentísima, Mater clementísima. Ora pronobis intercede pronobis ad Dominum Jesucristum. Dios, qui per Inmaculata, Virginis concesionem, dimnium filium tu. Habitaculum preparasti cuosumus, ut qui es morte eus den fili tui previsa eam a ovni la vi preservasti. Nos cuoco mundos, ellos interseccionem, a te previere concedas. Pero un den Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.